... Vamos a recibir en los próximos minutos al Intendente de Rocha, es abogado, ha sido periodista también durante muchos años, ha sido integrante del Parlamento Nacional. Alejo Empieres, bienvenido. Un gusto estar contigo, Miguel, acá. Y bueno, un placer de poder charlar un poco juntos. Bueno, hay varios temas. Uno fuera de libreto está sacado hoy porque inauguró Rocha el stand en el Prado, supongo. Sí, el tradicional stand de Rocha en el Prado, que hace décadas que lo tiene, que es una tradición y no son muchos los departamentos que tienen su sede en el Prado. Es como traer un pedacito de Rocha al corazón de Montevideo para hacer el convite para que se vayan preparando para ir a Rocha el próximo verano. Está bueno, y vamos a arrancar por ahí, está bueno entonces para ir a buscar, yo voy a buscar miel y algún licor de butiá, alguna cuestión así, para no olvidarnos del pago. Muy bien. Bueno, ¿con qué expectativas entonces, ya que ponías el tema ahí arriba de la mesa, se preparan de cara a la próxima temporada? Viste lo que decía Moreira, la diferencia cambiaria siempre fue importante, pero ahora esto no se está matando. Eso le pasa con Argentina. Bueno, Rocha recibe mucho argentino también. Sí, no es muy conocido, generalmente se da que tenemos una beta más importante o más fuerte o central de turismo interno, pero Rocha recibió en el 2019 42 mil argentinos y recibió 13 mil brasileños. O sea, son cifras fuertes para la economía que no van a tener solución por la apertura de frontera y igual bajo las restricciones sanitarias no se va a sustituir, porque aparte ese número obviamente tiene una capacidad de consumo y de gasto mayor que el turista nacional, aunque de todas maneras se ve venir ya de alguna manera a los operadores una visión más optimista, hay un nivel muy alto de reservas para la primera quincena de enero y bueno, todo hace ser auspicioso, aunque obviamente con Argentina el tipo de cambio es letal y con Brasil juega en contra obviamente el costo país que tiene Uruguay, que todos lo conocemos, que es muy alto naturalmente. Hay un trabajo recomendado ya de parte del Ministerio de Salud Pública para los controles de frontera cuando supuestamente empiecen a llegar los turistas y sobre todo la frontera con Brasil, ¿no? Nosotros estamos esperando... ¿O son los controles habituales? Nosotros estamos esperando si va a haber algún protocolo especial, por ahora son los controles habituales que hemos tenido en pandemia a través de controles sanitarios y a través de control de migraciones. Hay que recordar que también por Rocha está arribando mucho migrante extranjero y bueno, todo eso ha tenido una especial incidencia en nuestra zona pero por ahora no hemos recibido directivas diferentes a las habituales. Estamos mirando hoy con la producción del informativo lo que era la campaña de cara a las elecciones que te llevaron a la Intendencia anunciando, bueno, algunas obras, algunas cuestiones pero el fideicomiso no salió. No, no salió. Fue muy sonado el caso de Canelones pero bueno, tampoco salió en el litoral en Río Negro y entonces ¿de dónde se saca el dinero o en qué quedan las obras previstas? Nosotros no vamos a llorar sobre la leche derramada obviamente ya no, no, es una cuestión que no vamos a intentarlo no vamos a intentarlo nuevamente porque ya fracasó la oposición el Frente Amplio no nos dio los votos era un proyecto de infraestructura muy fuerte básicamente la zona costera porque Rocha tiene un gran déficit de infraestructura costera y es difícil intentar acceder a un nivel de turismo diferencial o de mayor calidad de ingresos cuando los servicios son deficientes pero antes que los servicios tenemos que generar la infraestructura nosotros teníamos un proyecto muy importante de involucrar más de 10 millones de dólares en la costa que iban desde La Paloma hasta La Barra del Chuy con un conjunto de obras sustanciales para mejorar la red vial y otros aspectos de infraestructura que lamentablemente naufragaron y ahora tenemos que hacer de tripas corazón con el presupuesto departamental tratar de afrontar un cúmulo de obras que obviamente no solamente podemos volcarlo en la costa porque el resto del departamento también lo exige una lástima porque el fideicomiso tenía como centro la costa para cambiar estratégicamente una visión histórica equivocada que han tenido los gobernantes en Rocha más allá de los partidos que es que a la costa no se le presta atención porque allí no hay votantes hay escasos votantes y entonces las obras se concentran en el interior teniendo una mirada muy cortoplacista Rocha merece una mirada de mediano y largo plazo porque el turismo sin perjuicio a la importancia del agro el mundo arrocero, la ganadería también otros cultivos que han aparecido como los olivos el turismo va a ser el motor de la economía futuro como lo es de naciones enteras incluso algunas muy industrializadas como puede ser España o Italia ¿con cuánto ha sido el impacto en la recaudación el tema de la pandemia? ¿trabajos que se han perdido? mira, la recaudación en la intendencia de Rocha cayó 1.650.000 dólares una cifra muy importante nosotros tratamos de paliarla tratando de traer al ruedo un conjunto de contribuyentes que habían salido en los últimos años la morosidad en Rocha es altísima 50% en los centros urbanos y 80% en la zona costera vamos de nuevo 50% no paga la contribución inmobiliaria en Rocha exacto y eso es un tema muy complejo porque no te permite si tú no recaudas no puedes hacer obras 50% 47, 48, 42 depende de las localidades y es muy complicado ir casi que puerta por puerta a ofrecer planes a largo plazo de refinanciación nosotros lo hicimos ahora tuvimos una buena respuesta por ese concepto recaudamos más de un millón de dólares por lo cual de alguna forma amortizamos la caída de recaudación de los demás tributos y logramos emparejar ¿y en el campo cuando dijiste la contribución inmobiliaria rural? no, la contribución inmobiliaria rural tiene en el orden de un 20% de morosidad de todas maneras nosotros hicimos todo un plan de facilidad de estas 48 cuotas y vamos a ya estamos realizando los pliegos de licitación para comenzar una tercerización de la gestión de cobro de adeudos de contribución y de todo otro tributo departamental porque realmente la intendencia ha sido muy mala siempre gestionando el cobro de sus adeudos y hay experiencias en otros gobiernos departamentales que han seguido este camino y que sin necesidad de llegar al remate que siempre el último camino no deseable obviamente la gente muchas veces a través directamente del call center termina llegando a las ventanillas de pago por último por hoy los tiempos de un informativo son más breves cuando vos decís no se atendió durante muchos años la faja costera yo recuerdo que se le daba una pintadita a las calles de asfalto en La Paloma faltando 5 días para la temporada pero como es posible que alguien se haya quedado con un balneario entero por ejemplo y que haya propietarios ahora que vengan a hacer un juicio lo que pasa que la especulación inmobiliaria de la peor calaña existe en Rocha en algunos casos organizada prácticamente nosotros estamos armando juntando una serie de material para armar una denuncia global por asociación para delinquir en definitiva que es un conjunto de personas que son escribanos agrimensores algún agente pseudo inmobiliario que están metidos en este mundo después también había una costumbre que Rocha ha sido una tierra de nadie en el pasado donde ahora estamos tratando de reingresar Rocha al imperio del derecho como decimos nosotros y estamos siendo bastante severo nosotros llevamos en este periodo corto ya más de 30 demoliciones concretadas de fincas en carácter ilegal de ocupantes precarios pero no estamos hablando de gente que sean humildes pescadores o gente que está en una condición misérrima sino gente que llega de otros lados edificar lisa y llanamente en el lugar que se le canta que lindo que está acá y hay algunas cosas que son increíbles porque aparte es como la medusa la medusa la mitología griega le cortas una cabeza y le crecen dos pero bueno es un trabajo arduo que afortunadamente la dirección jurídica de la intendencia allí hay un equipo muy competente y está trabajando muy duramente en este sentido muchísimas gracias por hoy muchas gracias a ti y extender una invitación anticipada ya tenemos ahora vacaciones de primavera dénse una remesita a Rocha vamos a comenzar a trabajar a reparar la red de balnearios en breve para dejarlos en condiciones para el verano e invitarlos a todos a Rocha a disfrutar de un merecido descanso después de tanta pandemia hasta cualquier momento hasta pronto todo bien todo bien todo bien todo bien